Sí, creo que hicimos dos buenos partidos. Creo que lo importante es coger el ritmo en esta etapa. Obviamente ganar es mejor, se trabaja mucho mejor, más contento. Así que bueno, ahora volvemos para España y después vamos para Alemania. Sí, sí, poco a poco nos vamos conociendo. Obviamente cuando tenés más partidos juntos con tus compañeros, nos vamos conociendo un poco más, nos vamos conociendo al míster, lo que quiere, cómo prepara los partidos. Así que bueno, estamos por el buen camino. Sí, obviamente, creo que eso es bueno, que lleguen jugadores que compitan por el puesto en el buen sentido. Así que bueno, hay que estar preparado cuando toque y dar lo mejor. Bien, bien, creo que estoy por el buen camino también, cogiendo el ritmo. Ahora ya, a partir de los próximos momentos, vamos a empezar a jugar más minutos que 45. Así que bueno, de a poco ir cogiendo la forma óptima para cuando empiece el campeonato. El campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!